Y nuevamente con mi carnalito, el niño de los éxitos, publicidad de Richa Records y su pequeñita Jody en México y USA, y gózala, publicidad de Chemo Star, hasta California y todo México. Yo sé que prometí, no voy a amarte más, quiero saber de ti, cómo te ha ido amor, si te trata bien, si te va mejor. Te quiero decir, que te deseo amor, que siento un gran dolor, que no soy feliz. No olvides jamás, lo mucho que te amé, que seas feliz con él. Aunque no sea yo, porque me estoy muriendo. Por eso no sabe Dios, que seas feliz con él, lo digo sin rencor, porque te amo tanto, como te ama él. Y por qué las exclusivas siguen, con Lupita Peralta, hasta Tlapa Guerrero, y la organización Padrinos y Madridas de la Cumbia. Gracias por ser parte de mi vida, quiero que sepas, que sin ti me muero, publicidad de Fernández, de tu amor, producciones Yari, y los padrinos de la cumbia. Yo sé que prometí, no voy a amarte más, quiero saber de ti, cómo te ha ido amor, si te trata bien, si te va mejor. Te quiero decir, que te deseo amor, que siento un gran dolor, que no soy feliz. No olvides jamás, lo mucho que te amé, que seas feliz con él. Aunque no sea yo, porque me estoy muriendo. No olvides jamás, lo mucho que te deseo amor, que no soy feliz con él, lo digo sin rencor, porque te amo tanto, como te ama él. Y que la goce, Agustín Flores, Juli Stret Flado, Santanito Beltrán, Freddy Records, El México y USA. Y bachateale bonito, Kairis. Y bachateale bonito, Kairis. Y bachateale bonito, Kairis. Gracias por ver el video.